Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, cómo habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un iPhone 7 Plus. Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y quieran habilitar algún tipo de bloqueo de seguridad, ¿a qué me refiero? Que cuando la pantalla se apague y no tengamos, digamos, mucho tiempo sin acceder a ella, pues esto pide algún tipo de código. Es algo que recomienda Apple y también es muy bueno porque en estos dispositivos se almacena mucha información, como son correos electrónicos, redes sociales, en fin, una cantidad de información muy importante. Independiente de eso, es muy bueno agregarle algún tipo de seguridad. Pues para esto, pues el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones o algunos tips o trucos ocultos que viene en esta configuración. Para eso vamos a entrar en materia, vamos a ingresar a la parte de configuración, acá atrás, y vamos al menú principal. Cuando ustedes abren, este es el menú principal y acá vamos a buscar algo que diga Touch ID y código. Entonces acá vienen algunas funciones ya básicas. Lo importante antes de habilitar la huella, que el sensor queda a este lado, es habilitar el código. Muchas veces nuestros usuarios nos preguntan de cómo habilitar, no este código por defecto que viene por 6 dígitos, sino habilitar el que viene por 4. Es muy fácil. Vamos a entrar acá donde dice opciones de código y como se dan cuenta, el equipo pues muestra una cantidad impresionante. Entonces está el de 4, acá voy a cambiarlo, el de 4, que es el clásico y que la mayoría utiliza y no quiere cambiar. Voy a colocar acá 20-23 como código, acá 20-23, ahí está el código. Recuerden que todos esos códigos se almacenan directamente en su iCloud. Entonces es algo de seguridad adicional. Si ustedes quieren, pueden, ahí me está pidiendo una verificación del Apple ID. Vamos a agregar la huella y la huella recuerden que queda a este lado. Preferiblemente, ¿cómo se debe tomar la huella? Cada uno sabe, pero para mí, voy a tomar como ejemplo, yo suelo coger el equipo de esta manera y el desbloqueo lo haría de lado, porque es la manera más natural como yo tomo los teléfonos. Si ustedes de pronto lo toman de frente, pues cada uno sabe cómo se debe hacer ese desbloqueo. Entonces acá me pide más configuración de la huella. Vamos a darle acá. Listo, ahí quedó. Y si yo quiero cambiar el código por algo diferente, entonces, a ver, bueno. Primero antes de eso vamos a bloquearlo y vamos a ver que yo con la huella funciona o sin esto. No sé si podemos desbloquearlo. Acá me lo dejo bloquear. Vamos a colocar algo diferente. Ahí me pide el código, marco 2023. La ventaja es que cada vez que yo cambio el código, la huella se mantiene. Entonces, ¿qué funciones adicionales? Hay más de los seis dígitos. Es muy fácil. Podemos agregar... Uy, uy, uy. Podemos agregar un numérico personalizado, es decir, números infinitos que nosotros queramos. O podemos agregar el alfanumérico, que es el más seguro, que son números y letras. En este caso voy a colocar como contraseña móvil 2023. A este iPhone 7 Plus voy a volver a colocar móvil 2023. Entonces, acá lo confirmo y básicamente ahí quedaría bloqueado y automáticamente me habilita para la... Digamos, cuando el equipo esté bloqueado, me habilita la huella y también para alguna función. Entonces, acá me está pidiendo el código. No lo voy a ingresar. Ahí está. Y como se dan cuenta, voy a marcar acá móvil... 20, 23. Entonces, ahí quedaría y básicamente esos serían los diferentes métodos para bloquear este dispositivo. Vengo amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden dejar cualquier duda, inquietud, comentario en la descripción del video, pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas, inquietudes. No siento más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.